En febrero la canciller alemana Angela Merkel se reunió en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Para Merkel, Turquía es un socio crucial al que hay que mimar para contener el flujo de refugiados a Europa. En Alemania, que acoge ya a más de un millón de refugiados, la presión política es enorme. Pero las relaciones bilaterales se complicaron cuando el Bundestag votó el pasado junio una resolución que califica de genocidio la masacre de armenios bajo el imperio otómano durante la Primera Guerra Mundial. El voto satisfizo a los armenios, pero sentó muy mal en Ankara. Berlín volvió a enviar una señal fuerte a Ankara cuando el presidente alemán recibió a principios de noviembre al exdirector de Kummuriet, Chan Dundar. El periodista se refugió en Alemania tras haber sido condenado por supuesta revelación de secretos de Estado. Dundar publicó, basándose en un vídeo, que los servicios secretos turcos proporcionaron armas a los rebeldes islamistas en Siria. Desde el fallido golpe de Estado en julio, las detenciones de periodistas se suceden en Turquía. Las autoridades les acusan de vínculos con organizaciones terroristas, es decir, el PKK y el movimiento del predicador Fethullah Yulen. Pero para Berlín, estas medidas atentan contra la libertad de prensa. En lo que se refiere a Turquía, para mí y para todo el gobierno, es sumamente alarmante que la libertad de prensa y de opinión sean restringidas una y otra vez. Horas después de estas declaraciones, el presidente turco acusaba a Alemania de hacer oídos sordos a sus peticiones de extradición de los presuntos golpistas de julio. Alemania, nos preocupan vuestras declaraciones, estáis fomentando el terrorismo. Alemania, que se dice dispuesta a ofrecer asilo a las personas perseguidas en Turquía, acoge la principal comunidad turca del mundo y al mismo tiempo la mayor comunidad kurda en Europa, casi un millón de personas. La detención de los dirigentes prokurdos en Turquía ha desencadenado protestas como esta en Colonia. Alemania teme una importación a su suelo de la tensión entre las dos comunidades.